El trabajo ofensivo define la calidad, pero el trabajo defensivo define un poquito más de ser más intenso, más agresivo, y nosotros ahí hemos fallado. Nosotros hemos vuelto a fallar el trabajo defensivo, que habíamos preparado muy bien toda la semana, y no hacen dos goles, el segundo y el tercero, con una situación con el equipo defendiendo, pero no siendo agresivo. Eso es lo que ha decidido el partido. La calidad, al final, nosotros la primera parte hemos competido bien, hemos tenido el inicio bueno, hemos tenido ocasiones de gol, la primera parte. Bueno, hemos preparado el partido así, jugar un poco al espacio. Nos hemos ido con un resultado bueno al descanso, con el 1-1, y bueno, el segundo gol nos ha matado, pero vuelvo a repetir que lo que ha decidido hoy ha sido la falta de agresividad nuestra en defensa. No porque el equipo no estuviera organizado, sino porque, bueno, en algunos jugadores ha faltado esa agresividad necesaria para competir. Francisco, no sé, la afición se preguntaba cómo el cambio de actitud del equipo en la primera y en la segunda parte. No sé si... Ha sido el gol. No sé si el... Hemos preparado, ya te digo, una parte del equipo ha sido confiado en mover, hacer igual que la primera, trabajar muchísimo para traer nuestras opciones a la contra o con espacio. Y el gol, generalmente, no ha hecho mucho daño. Tenemos que remontar otra vez y, bueno, y cómo ha venido, ¿no? Porque, repito, que es que el equipo estaba defendiendo, la línea bien tirada y, sin embargo, en el segundo palo, libre de marca, no hacen el segundo y el tercero gol. O sea, no se puede permitir a lo que lo estamos jugando. Por lo tanto, eso es lo que nos ha hecho daño. La intensidad pretendíamos tener la misma, pero al equipo le ha afectado el segundo y el tercero gol, claro. Se ha hablado mucho de las últimas semanas de intensidad. Aquí contra Osasuna, la primera parte casi que se tira. Hoy contra el Celta de Vigo, que es un equipo de arriba y abajo. ¿También dices tú esa falta de intensidad? Pues entonces, no sé. Entonces, a lo mejor que no la tenemos. Tenemos lo que tenemos y con eso vamos a luchar. Lógicamente, hemos tenido un momento bueno en el partido, en la primera parte, y el equipo ha mostrado carácter y ha tirado de arriba y la gente otra vez ha volcado con nosotros. Y en la segunda parte, yo creo que no es la intensidad, sino la agresividad necesaria para defender una situación que teníamos trabajada. Bueno, pues al final, repito, por no querer. No, 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 el equipo quiere. Pero a veces, esos duelos, que no somos ganadores, que no ganamos, que no ganan las disputas, pues se hace que se decline la balanza a un equipo como el Celta, que tiene, lógicamente, jugadores de primer nivel y jugadores que ofensivamente ofrecen muchísimo. Después de este resultado, complicado mirarlo así, pero al final las cuentas tuyas eran Getafe y Valladolid. Eso sigue siendo válido para quedarse en primera, ¿no? Pues eso, no tenemos que enganchar. Ahora mismo estamos jodidos. Todos contábamos con tres victorias en casa y ya se nos ha ido una. Ahora realmente, y hay que ser realistas, estamos jodidos. Pero bueno, seguimos dando un partido de Valladolid-Getafe, Valladolid con un partido menos, y tenemos que aferrando eso. No podemos tirar esos cuatro partidos, todo lo contrario. Hoy pasaremos un mal día, pero mañana toca otra vez levantarse y levantarse fuerte y buscar la victoria en Barcelona. Muy bien. Gracias.